como están mis amigos en este momento les voy a presentar el funcionamiento de un fotodiodo que puede ser usado para sensar si frente al fotodiodo existe un fondo blanco o un fondo negro esto es muy típico usado en los robots seguidores del INE aquí tenemos nuestro sensor el cual tiene una resistencia de 50k puesta en el ánodo a tierra y el cátodo va a los 5 voltios de esta manera en la salida en el ánodo del diodo que va a ir hacia el conversor en el ánodo digital vamos a tener un voltaje que es dependiente de la luz a mayor luz mayor voltaje a menor luz menor voltaje veamos su funcionamiento entonces aquí tenemos nuestro fotodiodo él nos permite simular si está oscuro si está claro en este momento está puesto en la posición oscura como si tuviéramos un objeto negro que refleja la luz bueno hay que aclarar que en el sistema se usa un emisor de luz y un receptor aquí pues en esta experiencia solamente estamos probando la parte del receptor puesto que la parte del sensor simplemente aparece al lado de él que es el que va a dar el reflejo si en el fondo tenemos un fondo blanco o un fondo negro aquí tenemos un voltaje pequeño pero en la medida que vamos subiendo la intensidad de luz vemos que nuestro voltaje comienza a aumentar hasta tener un máximo de 5 voltios entonces el sensor me va a permitir determinar si estoy sobre una línea negra o si estoy sobre una línea blanca claro está eso lo haría en el software de programación del robot pero aquí solamente estamos probando viendo cómo funciona nuestro sensor veamos la parte del código en la parte del código tenemos aquí simplemente un ciclo mientras este ciclo mientras me permite que esto se repita constantemente aquí he definido una variable sensor la cual se pone lo que hay en el pasador análogo y aquí he puesto imprimir el monitor serial que lo podemos ver el monitor serial me está mostrando el valor del sensor entonces esta línea me permite estar visualizando el valor del sensor aunque en el ejemplo estamos viendo este voltaje obviamente hay una relación entre este valor de la conversión análogo digital y el voltaje que estamos mirando muy bien entonces con este pequeño ejercicio podemos entender cómo funciona nuestro fotodiodiodo y de más adelante estaremos haciendo circuitos donde los fotodiodos me van a permitir controlar el movimiento de un robot o de otras aplicaciones en particular es muy sencillo de manejar aquí bueno el ciclo mientras la sacamos de la parte de control aquí está el ciclo mientras la parte de control aquí tenemos aquí la hemos creado una variable que llamamos sensor y en la parte de salida pues aquí en azul donde tenemos imprimir monitor serial para poder observar la salida muy bien espero que podamos ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con esta forma de programar es una forma de programar muy sencilla como para personas que están empezando en la programación o para niños y de esa manera pues podemos ir aprendiendo muchas cosas yo en realidad me todos mis trabajos han sido con código pero veo la necesidad de que de que hagamos programación con este tipo de de sistemas de sistemas de gráficos con bloques muchos los conocemos como scratch el scratch es así y esto nos hace aprender de una manera muy sencilla claro está que no debemos olvidar y no debemos saber que tenemos que pasar más adelante al código pero de eso obviamente poco a poco lo podemos ir haciendo pues muchísimas gracias espero que les guste mi video que se suscriban a mi canal que me apoyen para poder seguir trabajando y entregándole a todos ustedes este tipo de experiencias muy interesantes muchas gracias hasta luego gracias gracias sin gracias 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 gracias